¿Qué son los papeles de Panamá? Estamos hablando de la mayor filtración de la historia obtenida por periodistas. Son más de 11 millones de documentos que recogen cómo miles de personas ocultan su patrimonio a través de sociedades en paraísos fiscales. Todo empieza aquí, en Mossack Fonseca, uno de los muchos despachos establecidos en Panamá, expertos en registrar sociedades offshore. ¿Pero qué es una sociedad offshore? Es una empresa que desarrolla su actividad en algún país, como por ejemplo España, pero que está registrada en otro, como Panamá, donde goza de algún beneficio que otro. ¿Y qué consiguen con todo esto? Los despachos como Mossack Fonseca ayudan al dueño de una empresa a ocultar su dinero detrás de una red de sociedades opacas. En Panamá nadie hace preguntas, y eso lo convierte en el destino perfecto.